en este vídeo te voy a enseñar cómo cambiar el idioma de tu iphone después de ios 16 después de la intro te lo voy a enseñar hola soy jose miguel bienvenidos a mi canal en este sentido le vas a dar donde dice configuración luego de que le des a configuración te vas a deslizar hacia abajo hasta donde dice general te vas a dar a general y luego vas a buscar donde dice idioma y región antes tú simplemente le damos a elegir al idioma y se aparecía parecía de una vez pero ahora vas a darle a donde dice agregar y aquí no está el idioma que tú quieres que el idioma está ahí simplemente va a utilizar hacia arriba y lo vas a poner en un lugar le vas a dar a continuar y listo automáticamente se va a agregar el idioma que tú quieres elegir automáticamente desaparezca esta pantalla ya va a estar en el idioma correspondiente como te dije si el idioma que tú quieres no está ahí simplemente lo buscas a dándole agregar idioma o adaptar idioma buscas el idioma correspondiente ya sea chino francés voy a elegir francés para prueba usar francés y automáticamente se va a elegir mira ahí te da la opción de tú elegirlo directamente pero por lo regular si hay pocos idiomas no te da esa opción y simplemente tienes que deslizarlo hacia arriba y ponerlo en un lugar como te enseñaré anteriormente para que se ponga el idioma que te desees por lo regular está así y simplemente si quieres volver al idioma que tú quieres simplemente le das en este caso yo siempre lo uso en inglés le das lo pones en un lugar le das a continuar espera que se quite esa pantalla que dice ser in language y listo tu iphone va a estar en el idioma que te prefieras y llevará como tú quieras espero que este vídeo te haya gustado si fue así por favor dale like comenta y suscríbete porque tengo mucho más contenido de tecnología solamente para ti nuestra barbie tampoco la pantalla rosa jose miguel de su canal de tano pink con más contenido para ti hasta la próxima que dios te bendiga